hola naturalitos como están espero que muy bien nuevamente haciéndoles un pequeño videito antes de irme a trabajar hoy sábado y mañana domingo estoy turno de noche y no quise irme sin hacerles un pequeño vídeo este para platicarles que el día de ayer me fui a walmart y andaba buscando un pequeño detalle porque el domingo cumple años una persona que quiero mucho y andaba ahí de buscando en walmart que podía regalarle algún detalle un antojo y este y me encontré a mí no me encontré estos chocolates los brookside están riquísimos la verdad es chocolate amargo con centro suave son con moras la verdad chicos se los recomiendo mucho yo la verdad les soy sincera cuando leí que era chocolate amargo así como que yo dije no donde está rico no porque yo he probado algunos chocolates que la verdad si están muy amargos y no no en lo personal a mí no me han gustado pero me llamaron la atención porque son con moras y yo dije bueno pues vamos a probarlos qué tal si están ricos y la verdad están deliciosos se los recomiendo mucho los compré en walmart y están muy ricos no no tienes este llenadera uno tras otro yo sé que eso me hace mal y les y les soy sincera yo no soy muy adicta al chocolate pero esos me pudieron haber encantado yo sé que en mucho tiempo me podré comprar otros pero muy seguido creo que no pero se los recomiendo están muy ricos deliciosos deliciosos y espero que le compré otros a la persona que les estoy diciendo que cumpleaños el domingo espero que les guste y bueno por hoy ha sido todo cuídense mucho recuerden que en casita los esperan adiós